Un día el Ministerio del Interior, con por supuesto el aval del Poder Ejecutivo, se elaboró un proyecto de ley que fue enviado al Parlamento y que fue votado por los legisladores de todos los partidos, donde se establecía el régimen de las libertades vigiladas. ¿Qué es la libertad vigilada? Bueno, a los efectos es que la persona sometida al proceso pueda, en definitiva, cumplir parte del mismo bajo una parte de esa condena en prisión y el resto vigilado bajo la supervisión de la Oficina de Supervisión de Libertades Asistidas, la OSLA en realidad. Todo esto ha generado mucha discusión entre los operadores judiciales, a tal punto de que la propia Fiscalía y el propio Ministerio del Interior chocaban sobre las responsabilidades que tenían, porque el Ministerio del Interior decía que los fiscales utilizaban mucho o apelaban mucho en la herramienta de la libertad vigilada y la Fiscalía decía, pero esto es un instrumento que pidió y que planteó el Ministerio del Interior. Todo eso en el marco, además, de todas estas polémicas que se han planteado a través del nuevo Código del Proceso Penal. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio del Interior han acordado que se restrinja un poco los privilegios que da el régimen de la libertad vigilada. Y vamos a preguntarle a los operadores qué piensan de lo que tenían y qué piensan, a partir de estas modificaciones que se introducen, cómo puede llegar a operar. Le damos los buenos días y las muchas gracias que nos acompaña Adriana Bérez. Gracias, muchas gracias a ustedes, pero con esa introducción no vas a tener que dejar responder. Sí, exactamente. Creo que es muy importante... Prime, antes que nada, si hay alguna puntualización que quieras hacer, lo que acabo de decir. Sí, es muy importante aclarar qué significa cumplir una pena en régimen de libertad vigilada. Creo que eso es fundamental, porque desde ahí viene la confusión. Y es como tú decís, la ley se aprobó en octubre del 2016. Exacto. Todos levantaron la mano. Después te puedo comentar nuestras críticas en su momento a la aplicación de... Sí, a la aprobación de esos institutos. La libertad vigilada es una forma de cumplir pena. ¿Qué dice la ley? La ley dice, si el delito por el que usted está condenado es de una pena de hasta tres años, usted puede cumplir su pena en libertad ambulatoria. ¿Bajo qué condiciones? Que se someta a un régimen de vigilancia de la oficina de seguimiento de libertad asistida quien debe de disponer de un marco en el que usted tiene que cumplir. Por ejemplo, quedarse en su casa de noche. Por ejemplo, presentarse a la seccional todos los días de la semana durante tres horas. Por ejemplo, ir a barrer una plaza. Por ejemplo, hacer un tratamiento contra las adicciones. ¿Quién dice eso? Es la oficina de seguimiento de libertad asistida que después de entrevistar a la persona, conocer sus condiciones, ver dónde vive, qué distancias de qué, le dice, bueno, vamos a acordar este trámite de usted durante este tiempo de hasta tres años. Puede ser un año, pueden ser ocho meses, pueden ser quince meses. Usted tiene que cumplir. Porque si usted no cumple, y no cumple porque le pone mala fe, y no cumple o porque comete otro delito, usted sepa que esta pena la va a cumplir privado de su libertad. Esa es la consecuencia del incumplimiento. Pero también dice la ley que si la pena de ese delito es de hasta cinco años, como para que se hagan una idea de qué estamos hablando, una rapeña simple tiene una pena mínima de cuatro, y el homicidio simple tiene una pena mínima de dos, la ley en el 2016 nos dijo a todos los operadores que si yo tengo una persona que siempre tiene que ser primario, no se le aplica a otro, siempre tiene que ser primario, pero que si la pena aplicada a ese caso es de hasta cinco años, le aplico un régimen de libertad vigilada intensiva. Si me van a preguntar mucho la diferencia entre una y otra en relación a la ola, les diría que la ola tiene que ponerle, yo hasta digo más pienso, porque si uno mira los ítems de las cosas que las personas tienen que cumplir, no hay muchas diferencias, pero sí es más atento la vigilancia. Y acá voy a la crítica. Nosotros, esto se aprobó en octubre, en septiembre o en agosto de 2016, dijimos en Cámara de Senadores, en Comisión de Senadores de Constitución, y en Comisión de Constitución de Diputados, que era todo muy lindo, pero era, no voy a decir lo que dije en su momento, porque además ahora se puede malinterpretar, pero era una pretensión vacía de contenido. ¿Por qué? Porque le estábamos imponiendo a una oficina, que se llama Oficina de Sedimiento de Libertad Asistida, que ya existía, con la misma realidad que tenía. En octubre del 2016, le estábamos exigiendo que hiciera milagros, con un problema más grave. Solo en Montevideo había oficinas en aquel momento, y yo lo comenté, están exactas. Si tengo una persona en Rivera, que le ponemos a imponer un régimen de libertad vigilada, pero la ley misma dice, en el radio de posibilidades de seguimiento de libertad asistida, quiere decir que se mude de Rivera a Montevideo para poder cumplir. Entonces, en el interior quedaron, en algunos lugares sí, se generaron oficinas más o menos armadas. Y en nosotros, ayer lo consulté con una colega del interior, quien controla el régimen de libertad vigilada, es la propia policía. Pero entonces, ¿qué es lo que controla? Que se quede en la casa, o que vaya a presentarse la exicional, porque ¿dónde hay un diagnóstico y dónde hay una propuesta de rehabilitación para el encare de ese delito de la persona? No existe, porque no hay técnicos para eso. Entonces, primera cosa, si como decía Humberto hoy cuando hizo la presentación, los operadores cuestionan, incluso se lo escuché a algún representante institucional formal, que esto fue un fracaso, el fracaso no es el instituto, el fracaso no es su aplicación, el fracaso no haber sido responsable con lo que estaban haciendo, y para eso se necesita plata, y se necesita recursos, porque ustedes acá creo que entrevistaron a la directora de la oficina, que no pueden hacer más con lo que tienen. Entonces, le echamos las culpas al instituto, porque no nos damos cuenta de que para estas cosas, como para todo lo que significa cumplir penas, y no hablemos de las cárceles, se necesitan recursos. Y cuando hablo de recursos, no quiero decir que se necesita plata, porque si empezamos a integrar al Estado con otras instituciones y con otros operadores, capaz ni eso pensamos, ni plata. Ponemos a trabajar a todo el mundo en común, porque acá se hacen muchas cosas en líneas paralelas en el Estado, usemos nuestros propios recursos, pongámosle esa imaginación, porque si la solución pasa por las cárceles, que alguien me diga a mí qué van a hacer con las cárceles. Pregunta, pregunta, y la limitación a este régimen de libertad y vigiladas intensivas, que se impone ahora por ley, ¿no va a generar mayor cantidad de personas privadas de libertad en las cárceles? Por supuesto. Hoy ya tenemos más de 11.000 privadas de libertad. Por supuesto. Honestamente, te lo digo, se los digo a los tres, cuando me invitaron por el tema, salí como loca a buscar ese proyecto de ley del que tú hablas, yo no lo vi, no lo encontré, no sé dónde está. Sí vi uno que se presentó por el diputado Pasquet. Todavía no fue presentado. Bueno, entonces vamos a hablar de su puesto. Esta semana decía Chediac, Chediac y el fiscal Díaz. Que lo iban a redactar. Claro, que van a hacer la exposición de motivos rápida para que se vote antes de que entre el receso parlamentario, porque este año el receso, como estamos en año de elecciones, entra en septiembre el receso parlamentario. Y ahora empieza la feria judicial. Sí, bueno, no, la feria judicial no afecta, digo, salvo que las personas involucradas en esa redacción se tomen vacaciones, digo, no tendrías por qué afectar la feria judicial. Pero a ver, a mí me preocupan algunas cosas de los titulares especialmente, cuando se dice que el instituto se aplicó mal porque se aplica a delitos graves. ¿Qué hablamos cuando hablamos de delitos graves? ¿Hablamos por el monto de la pena o hablamos por el delito en sí mismo? Porque hoy lo dije al pasar. Es una pregunta que yo le quería hacer porque usted mencionaba hasta ahora la clasificación dependiendo del monto de la pena, no de delitos graves. Y este anuncio tiene que ver con que se va a limitar para los delitos graves. Bueno, ese es el gran problema que yo defino. ¿Cuál es la política criminal penitenciaria que pretende este país? El Estado ha sido errático desde el momento uno, porque en el 2014 todos los legisladores levantaron la mano y votemos una reforma procesal penal porque necesitamos tener un proceso oral, público, garantista, equilibrado de parte. Pero después, en el 2016, cuando hubo que ponerlo en vigencia, nos preocuparon los recursos. ¿Cómo lo acomodamos? Dándole vuelta al código en algunas cosas, supuestamente por escasez de recursos. Entonces, eso marca una política criminal errática y hace que pase esto, que del otro lado de la gente que a mí me está escuchando no entiende a la mitad, porque como no hemos sabido explicar una cosa, no podemos explicar la otra. Cuando tú decís, y tú muy bien lo aclarás, delitos graves, la ley no habla de delitos en régimen de libertades vigiladas, habla de pena. Claro. Porque la gravedad del delito, le guste o no le guste, en este país se mide por la pena. Bueno, se supone que los delitos graves son los que tienen penas más... Bueno, pero podemos... Se supone... Y hay muchos operadores que dicen que se puede solucionar mucho por el cumplimiento efectivo de la pena. Bueno, eso... Eso porque muchos de los operadores no pisaron en una cárcel. Eso porque es hablar fuera de la realidad y porque es presumir que el instituto se ha aplicado mal. Yo confío, tanto en la fiscalía y tanto en los defensores públicos, de que el instituto se ha aplicado conforme a la ley y en las exclusivas condiciones que la ley lo impone. Primarios. Primarios. Es decir, gente que comete un delito por primera vez. ¿Cuál era la idea? Y está en la exposición de motivos de esa ley. Está en la exposición de motivos. Evitar que la persona que cometa un delito y que nunca estuvo en la cárcel vaya a la cárcel y como alguna vez dijo algún jerarca muy renombrado, la cárcel se convierta en su escuela del delito. Pero no ir a la cárcel significa otra cosa. Otra cosa que la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida no puede dar. Me preocupa hablar sobre titulares porque soy una atrevida. Estamos hablando todos sobre titulares, ¿no? Titulares, limitarlos a los delitos graves. Bueno, si los delitos graves fueran por el delito en sí mismo y podíamos definirlo, para mí el delito más grave es el delito de homicidio. Digo, no hay cosa peor que quitarle la vida a otra persona. Eso para mí es un delito tremadamente grave por lo que significa la vida que tiene una pena mínima de dos años. Termina en 30, pero tiene una pena mínima de dos años. 404 en 2018. Si hablamos de delitos graves podríamos decir limitarlo a hacer los homicidios. Pues que se queden tranquilos todos. Hasta ahora no ha habido un solo delito de homicidio en el que se condena una persona y se lo somete a un régimen de libertad vigilada. No ha habido uno solo desde la vigencia del nuevo código incluido desde el 2016 de esa ley. ¿Que es verdad que se ha manejado parte de pena como se dice efectiva, es decir, parte de pena privativa y el resto en libertad vigilada? Sí. Si me preguntas a mí yo creo que ha sido una buena medida. ¿Por qué? Porque quizás la perspectiva o lo que ve el fiscal es que la gravedad del delito signifique que realmente esa persona cumpla parte de la pena privado de su libertad cuando quizás la persona por su característica de primario y por estar en el rango de hasta tres o hasta cinco de pena podía haberla cumplido íntegramente en libertad ambulatoria. Sin embargo, el fiscal dijo no, no. Por este tipo de delito y por la víctima solamente se cumple X cantidad de tiempo de libertad privada de pena privada de libertad y después cumplirá el saldo de aquí a tres años en libertad vigilada. Es cierto que la ley no lo dice a texto expreso pero si me preguntas en el derecho ¿quién puede lo más? Puede lo menos porque si yo puedo concederle a alguien cinco años de libertad vigilada que es el derecho mayor ¿por qué no puedo decir de esos cinco años tres son privativos de libertad? Perfectamente y es lo que se ha hecho. Entonces, a mí me da mucho miedo las reformas estas y discúlpenme no tengo otra expresión al golpe de la tribuna y que además se siga pensando y me preocupa que quienes realmente tienen en su mano la política criminal sigan pensando que la solución a la seguridad que la solución a la baja del delito sea a través de la privación de libertad o sea a través de la cárcel y a través del aumento de las penas de los delitos lo que nos ha reventado a todos en los ojos que eso ha sido un gran fracaso porque yo acepto esta ley si con esta ley vienen diez artículos que me dicen cómo voy a mejorar solamente el Comcar que alguien me diga dónde están los recursos para que los privados de libertad que hoy están en Concar que no tienen luz en los módulos no tienen luz no tienen agua en la que comparten 24 horas 20 o 30 personas sin poderse bañar con un balde para sus necesidades y comiendo como chanchos que alguien me diga qué se puede hacer con ese sujeto cuando salga en libertad si a mí me dan esa solución yo voto en lo que sea apruebo lo que sea pero por favor dejemos de buscar las soluciones y cerrar los ojos a esa realidad que está ahí qué hacemos con esos seres humanos a los que los estamos tratando peor que a los animales yo sé que del otro lado están diciendo son delincuentes son los atorantes señores son ciudadanos que lo único que hacemos es impedirle que voten el domingo o en octubre porque no hay forma de que voten en la cárcel pero van a salir y no es un tema de responsabilidad colectiva ni social van a salir y 6 de cada 10 de eso van a volver a entrar van a ¿por qué van a volver a entrar? porque el sistema hizo que volvieran a entrar entonces cuidado ¿dónde estamos? porque los jóvenes que están hoy promedialmente se ha dicho no lo digo yo Adriana Bersal lo dice la gente que sabe y lo dice nada más ni nada menos que el señor comisionado parlamentario que es el que sabe la mayoría de los privados de libertad que ingresan hoy al sistema penitenciario son jóvenes con adicciones y semian alfabetos por no decir analfabetos y si los tengo 5 años privados de libertad y siguen saliendo sin saber leer y escribir lo hemos hecho muy 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 mal y eso es lo que hay que preguntar para que quede claro ustedes están no están en contra del instituto sino esto se solucionaría este problema puntual de la limitación de las libertades vigiladas dotando de recursos y fortaleciendo a la OSLA mejor dicho imposible no sería necesario hacer este cambio que se plantea ahora si tú me preguntas si quieren por ejemplo decir bueno no libertad vigilada y libertad privada privativa de libertad no combinen bueno no combinen entonces la persona que ingresa al sistema ingresa privada de libertad y después de X tiempo se podrá tiene derecho a promover una libertad anticipada que ya también está muy limitada ya venimos con un desde esa misma ley digo hay una limitación a las libertades anticipadas pero antes de hacer una reforma nuevamente y de la que la reforma sea candado y candado sentémonos con honestidad intelectual y con autocrítica y veamos donde están las dificultades de hoy porque cada uno de nosotros habla desde nuestra visión desde nuestra sillita desde mi interés sentémonos y pongamos en la mesa todo el problema a ver donde está una posible solución sin toquetear la ley porque cada toqueteo que se ha hecho y lo digo así porque para mí es un manoseo técnico errático no ha sido para mejorar ha sido para apretar siguiendo la línea de cero recursos porque no hay bueno no hay no hay recursos subutilizados en todas las áreas del estado busquémoslos y pongamos a trabajar en común esa es mi perspectiva muy bien ha quedado más que claro y hemos tenido una vez más a Adriana Berezán que es presidente de la asociación de defensores públicos en este caso bueno esclareciéndonos un poco el panorama real el panorama actual y bueno y como en definitiva los defensores públicos ven todo esto que se está manejando y que veremos en definitiva que es lo que de los títulos baja definitivamente a tierra y allí entonces podremos tomar medidas sacar conclusiones y realmente hablar sobre algo concreto Adriana muchísimas gracias una vez más así ha estado Adriana Berezán en la mañana de arriba gente y